¡Hola! Soy Exporberto, su amigo exportador. Les cuento que estoy por realizar mi séptimo envío de cacao a Alemania y mi primer envío a Suiza. Muchos piensan que el mundo de las exportaciones es muy largo y difícil, pero en realidad es más fácil de lo que parece. ¿Quieres conocer cuál es uno de mis secretos para exportar con éxito? Pronto conocerás una herramienta que te permitirá conocer todo sobre las exportaciones de manera práctica y rápida. Y así, tú también podrás estar en Modo Exportador.